Empresario y mandatario bromearon sobre el resultado del clásico capitalino El dueño de las Águilas del América, Emilio Azcarra Gallín, bromeó con Andrés Manuel López Obrador, y sugirió que la derrota ante los Pumas en Ciudad Universitaria fue ordenada para congraciarse con el mandatario. A su arribo a una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, en el Club de Empresarios de la capital del país, el presidente de la República saludó a Azcarra Gallín y le dijo ni, modo, ganó el perico, en referencia a un vídeo que había compartido previo al clásico capitalino en el que se veía a un perico entonando el Goya, la tradicional porra del equipo universitario. A esto, el magnate de las comunicaciones y dueño del equipo de Coapa respondió, es que queremos quedar bien con usted, insinuando que sus águilas se dejaron ganar, y desatando la risa del presidente y otros empresarios presentes en el evento. El resultado final del partido, que se jugó en Ciudad Universitaria este domingo a mediodía, fue de un gol a cero a favor de los Pumas, quienes rompieron así una racha de varios encuentros sin poder vencer a su acérrimo rival. ¡Suscríbete al canal!